Mira que yo hacer esta clase de vídeos de normal, eh, sí que los hago, siempre os hago películas que os recomiendo, críticas de series, por supuesto, pero así que me pilla mitad de serie, en una serie tan poco conocida y con todas las series que ha habido este año, de verdad, qué año tan demencial de productos, estoy hasta agobiado, o sea, hasta cada semana hay tres estrenos mínimo que hay que ir a ver, porque son estrenos mínimos, medianamente decentes, aún me falta alguna película por ver y traer al canal, pero es que no doy para abasto, y eso que me estoy dedicando a esto, al 100%, me levanto a las 9, estoy todo el día grabando, editando, viendo pelis, viendo series, y no paro, pum, no, es una locura, es una locura la época de consumismo tan bestial que hemos creado, y ojo, de buenos productos en general, porque a lo mejor sí que hay muchos churros, ¿no?, como quien dice, pero hoy vengo a hablaros, pues, de otra serie más, de otra serie más que merece mucho la pena, que os recomiende, que merece mucho la pena que hable, que solamente hay cuatro episodios disponibles, en Disney+, va a haber cada semanalmente un episodio, va a ser diez en total, por lo que me he informado, pero creo que ya con cuatro episodios que he visto, puedo recomendarla o no, y me ha sorprendido muchísimo, y es más, si hago este vídeo es por algo, como he dicho, porque me parece una de las propuestas y premisas más interesantes del año, y yo llegué a este producto, llegué a esta serie, porque leí un tuit de una persona que la recomendó, vi la premisa, la leí, y dije, bueno, esto quiero verlo, y más encima, está protagonizada por Steve Carell, que es este actor que ha dado vida al mítico personaje de comedia Michael Scott en The Office, que voy a deciros de Steve Carell, que aparte es un grandísimo actor, al cual le tengo una estima y un cariño increíble, es un actor que ha salido en múltiples productos y películas conocidas, como Mr. Sine, como ya sabéis, y muchas más que podría hablar, da para hablar de este actor aparte, y aquí hace uno de los papeles más irreconocibles de su carrera, y uno de los papeles más peculiares de su carrera, y está fabulosamente impresionante Steve Carell, y aparte, por la otra parte, tenemos a Don Hall Glesson, que es este actor, que lo conoceréis de vista seguro, hizo y dio vida al general Hux en Star Wars, la última trilogía, la última trilogía, y hace del otro papel antagonista, que ahora os voy a decir quién es. Dicho esto, muy buenas, si os gustan el cine y las series, si os gusta el cine en general, las opiniones, las críticas, los trailers de reacciones, y os gusta mi contenido, os invito a que os suscribáis, y a los que pertenezcáis ya a este canal, pues como siempre os digo, muchísimas gracias por el apoyo, porque os traigo mi opinión, recomendación y críticas sin spoilers de la serie llamada El Paciente. Un terapeuta es secuestrado por un asesino en serie. ¿Para qué secuestra a este asesino en serie a este psicoterapeuta? No me salía la palabra, ¿vale? El amor hermoso. Vamos a decir, vamos a decir de alguna forma el terapeuta, ¿vale? Para no alargar tanto la palabra. ¿Para qué secuestraría un asesino un terapeuta? Bueno, pues porque el asesino no quiere asesinar más, y su único remedio que él ve para arreglar su enfermedad, la que él considera algo que no puede evitar, pues es secuestrar a su terapeuta, y que obviamente el terapeuta le dé pautas, y esté con él en su casa, hasta que se cubra y no pueda asesinar más. Claro, la premisa me parece la hostia. Claro, este asesino ya visitaba al terapeuta, que es Steve Carell obviamente, el asesino es el otro, Don Han Glesson, entonces hasta que llega al punto de que ya lo secuestra, lo ata a una cama, con una cadena en el pie, en una casa muy chula, es una casa que está en un bosque, muy chula, una casa moderna, no está en un calabozo, en malas condiciones, de hecho el asesino se porta súper bien con el terapeuta, le da de comer, comida buena, claro, lo trata como un dios, porque él no quiere matarlo y no tiene nada en su contra. De hecho es un asesino muy casual, un asesino chaval, que el actor está genial, interpretativamente estamos ante uno de los mejores duos interpretativos del año, luego unos planos y una especie de dirección que tiene la serie muy buena y muy sólida para que podamos empatizar con ambos personajes, o sea, es súper interesante la serie porque estamos ante diálogos largos y claro, el terapeuta está como que no se lo creía, aparte el terapeuta tiene traumas suyos del pasado y es un thriller psicológico esta serie, es un puro thriller psicológico, entonces el terapeuta tiene que afrontar una situación jodidísima, con traumas que tiene del pasado y vamos a ver flashbacks, vamos a meternos en la mentalidad del terapeuta, vamos a... es puro thriller psicológico y es lo interesante, ¿no? Entonces episodio a episodio vamos a descubrir más de la vida del terapeuta, de Steve Carell, y vamos a descubrir más también el método que usa el asesino, el que le pasa, que le ocurre, e incluso la serie va a tener sorpresas, va a tener sorpresas, no voy a haceros spoiler, que vas a decir what the fuck, la historia del asesino y hasta dónde está metido y lo que se cuece en esa casa, y te va a sorprender, y aparte otra cosa que me ha chocado un montón es que los episodios duran 25 minutos de media, a máximo creo que el que más dura es 28, o sea, es una serie cortísima, los cuatro primeros episodios me los ventilé en cosa de hora y media, hora y cuarenta, o sea, que la serie en total va a durar en torno a tres horas y media, más o menos, porque van a ser diez, sí, tres horas y media, máximo cuatro, lo cual se agradece. Se pasa muy rápido, está muy bien dirigida, la premisa es súper interesante, interpretativamente es tan genial, yo hacía muchísimos años que no vi a Steve Carell también en uno de los papeles más peculiares de su carrera, y de verdad es una serie que si os gustan los thriller psicológicos, esto es un auténtico regalo. No sé cómo terminará, no sé cómo avanzará, porque a lo mejor luego es un desastre, pero va camino a que es cada vez más, más y más interesante, y aparte es una serie con muchas capas de lectura, en plan, de que depende del espectador puedas empatizar más o menos con los personajes, y depende del espectador puedas sentirse incluso más identificado con lo que está pasando el terapeuta, decir, pues yo haría esto, pues yo haría esta cosa, y al menos el asesino ha tenido la voluntad, ¿no? De, oye, no quiero asesinar más, te voy a secuestrar, para que tú me mediques de alguna forma, porque aparte el asesino deja claro que ha probado ya con más terapeutas y demás, pero que el único que le gusta es él, que él quiere estar con él, que él quiere tratarse con él, y que le tiene que curar sí o sí y tratarse. Entonces es la leche, es la leche. A mí me parece una de las premisas más interesantes del año, y los actores están de nuevo geniales, y el uso de la música es muy peculiar, no es que se haga de notar todo el rato, pero cuando se usa, es un uso de la música muy, pero que muy peculiar. Y la fotografía, a pesar de que los escenarios son súper cerrados, me parece muy buena, muy buena en donde está jugando, porque usa planos muy equilibrados, o sea, en ningún momento los planos o el montaje de la serie, o incluso los planos que tiene la serie para las escenas de ellos dos hablando, te da a entender que alguien tenga el as por la manga, ¿no? El poder de la escena, realmente los dos están putados, el asesino sigue matando y no quiere seguir matando, el otro está encerrado y está con un asesino, entonces es como que ambos se necesitan, y eso la serie al lenguaje cinematográfico te lo expresa al espectador de una forma formidable, incluso para el que no haya visto mucho cine o serie, si no entienda estas cosas tanto, se expone de una forma muy gráfica, y eso está muy bien logrado. Así que ya está, hasta aquí, hasta aquí mi opinión del paciente, ya cuando me la termine no haré vídeo, otro vídeo lo veo absurdo, haré mi crítica final en mis redes sociales, Twitter e Instagram, e incluso a lo mejor subo un vídeo en mi TikTok, así que si me queréis seguir por ahí, pues eso, que vayáis a verla, que mola mucho, que está muy interesante, y es corta, amena, interesante y arriesga. Y esto es lo que mola de estos productos, que se desentiendan de los plotbusters, de las cosas que siempre vemos, y que apuesten por propuestas de géneros y cosas interesantes, y narrativas interesantes para el espectador involucrarse con esa serie o película. Sin más, un abrazo, no nos vemos en el próximo vídeo, próxima crítica, espero que os haya gustado, suscribíos si no lo estáis, y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!